Hola, buenos días. Vamos a empezar un debate sobre la educación hasta los 16 años. Tenemos unos niños que están a favor y otros que están en contra. Vamos a darle comienzo a este debate. Va comenzando Rosa. Yo creo que es necesaria para nuestra educación. Que sí, porque ahora por la crisis no nos llevaría dinero para la educación. Reconozco que no nos gusta estudiar, pero es importante tener educación y evolucionar cada vez más. Gracias a las tres personas que lucharon por la educación gratuita por habernos conseguido la educación gratis. Ahora vamos a seguir con 6. Yo creo que hay que estudiar con 16, porque cada vez nos piden que estudiamos para trabajar. Y hay que saber de todo. Para poder trabajar es cualquier cosa o el trabajo que te gusta. Ahora sí, ¿quién va a aceptar? Yo creo que es necesaria la educación, pero ahora estamos en crisis y no tenemos dinero. Pero gracias a las personas que lucharon por la educación, ya la tenemos. Ahora sí, ¿quién va a aceptar? La educación tiene que ser gratuita para todos, ya que los más pobrecitos y más pobrecitos de que ustedes tienen derecho por igual a la educación. Yo creo que la educación tiene que ser atalida por todas las personas que tienen derechos, por los que lucharon contra la educación para todo el mundo, porque en este país tenemos la suerte de estudiar y porque si no tienes ni la educación de la ESO, ni la primaria, no puedes trabajar en lo que te gusta. Estos chicos estaban a favor de la educación en los 16 años gratuitas. Y ahora vamos a escuchar un poco de argumentaciones que no están a favor de la educación gratuita hasta los 16 años. Yo estoy en contra porque hay alumnos que no le interesa la educación, ya que no le interesa la educación porque no quieren estudiar. También tienen, también algunos alumnos quieren meterse en un PCPI para sacarse graduado, pero con ese título no llegan a estar al trabajo que no quieren. Muy bien, ahora vamos a seguir con el ciclo. Yo creo que hay que estar hasta más de los 18 años porque los niños deben estar más tiempo en la escuela y se quieren sacarlos de la escuela. Cuando dicen que es obligatorio hasta los 16 años, la gente dice, ¿para qué voy a estudiar más? Y se van a la mitad de la gente. Yo creo que hay que estar más de los 16 años, si quieren tener más, yo casi estuve en una buena carrera. Ahora seguimos con el ciclo. Yo no creo que debe ser hasta los 16, porque hay niños que no quieren estudiar, que están perdiendo años de su vida. Yo tampoco veo bien que no dejen salir a los niños que no quieren estudiar. Y mejor que se vayan a trabajar antes que perder tiempo en la escuela. Seguimos con el ciclo. Yo creo que los niños han decidido muy bien, pero hay niños que no quieren estudiar, porque si a los 16 no saliéramos, no nos saliéramos, nos pasaríamos media vida estudiando, pero nos daríamos mucho tiempo. Seguimos con más reglas. Yo creo que si salimos antes de los 16, podemos aprovechar el tiempo en otras cosas. Y bueno, hemos terminado esto. Ahora vamos a empezar con el debate. ¿Quién quiere comenzar? Yo creo que lo que ha dicho Lulia, porque tú vas a hacer algo, para sacar de un trabajo algo, tienes que estudiar, no... Yo, pero eso es el que es trabajo de cocina, ¿no? Lulia, pero hay algunos niños que no quieren estudiar, entonces ellos tienen que dejar salir de los 16. ¿Quién quiere contestar? ¿Lulia? ¿Lulia? ¿Lulia, lulia, lulia? ¿Lulia, lulia? ¿Pues no tenéis más preguntas? ¿Pues no tenéis más preguntas? Que los alumnos que están, que como dices, están perdiendo tiempo en el colegio, cuando no quieren estudiar, que los profesores leen algo para estudiar, que por lo menos no están llevando. Síguenos. Yo creo que los alumnos que han estudiado, pero están molestando a lo que se quieren. ¿A los alumnos que les quieran responder? Alberto. Que si los que no quieran estudiar, si salen, habría más clases para los que querían estudiar. ¿Alguna de ustedes? ¿Y ustedes le querían preguntarle algo más? Pues ya hemos terminado este debate, esta es la conclusión de que hay niños que quieren seguir hasta los 16 años y otros que no. Otros que piensan que lo que están aquí estudiando es capaz de su vida y otros que no. Y ya está. Y ya hemos terminado el debate. Gracias. Gracias.